Hola, hermosa cosita. Hola, cosota Miril. Tu camisa está linda. ¿Te conozco? Soy Jennifer. ¿Qué, Jennifer? Relájate, ten calma. Y la vas a pasar bien. Porque papi acaba de llegar. ¿Quieres tomar algo? Vaya que tienes razón. Dos frías. A mi amigo le encantaría tu vibra. ¿Me esperas aquí? Claro, cosita. Regreso. ¿Cómo estás, Exi? Muy bien. ¡Wow! ¡Qué profunda voz! Y eso no es todo. ¡Oh, claro! Pero es muy lindo esta noche. Gracias. Supongo. Es raro. ¡No! ¡Oye, juguetona! Oye, el juego terminó. ¿Qué pasa aquí? Hola, ¿tuviste suerte? No mucha. Hay que seguir. Él es Ber. ¡Hola! ¡Vaya! ¡Qué grande eres! ¡Ber! Sí. ¿Cuánto levantas? ¿Cómo cuánto pesas? ¿Por qué? ¿Tratarás de levantarme? Sí, creo que lo haría. Sí, apuesto que sí. Eres grande. Me servirás en mi equipo. Oye, ¿estás hablando de nuestro equipo? ¿O de otro equipo? ¿Qué rayos es nuestro equipo? Oye, ¿dónde está la chica? ¿De qué rayos hablas? Tú necesitas ver a tu alrededor. ¡Oh, por Dios! ¿Qué rayos sucede en este lugar? Preciosa, ¿están lista? ¡Marica! Stifler, vine al lugar equivocado. Stifler, amigo. Qué bueno huerte. Oye, ¿tuviste el valor para meterte a un bar gay? Sí, escucha, no quiero hablar de eso ahora. Solo quiero ir a casa. Su amigo ya se iba. ¡Cállate, idiota! ¿Encontraste a Leslie? ¡Al diablo tu maldita modista! ¿Conocen a Leslie Somers? Sí, tratamos de encontrarla. ¿Saben qué? Se les acabó la suerte. Oye, ¿tú conoces a Leslie? Oye, ¿conoce a Leslie Somers? Sí, genial. Es que mis amigos y yo hemos estado buscando por todo Michigan para encontrar el vestido de bodas que mi novia merece y necesitamos a Leslie para que lo haga. ¿Podrías ayudarnos a encontrarla? Estoy segura que Leslie no se asocia con idiotas. ¿Qué es lo que miras? No soy un bistec. Oye, macho, no todo hombre gay quiere tener relaciones contigo. ¿Ah, sí? Escucha, bicho raro. Si fuera gay me querrías. ¿En serio? ¿En serio? Tengo estilo, cultura, soy sofisticado. Y todo eso irradia de tu... ¡Oh, qué sexy soy! Eso es mentira. Todos quieran un pedazo del maestro Stifler. ¡Oh, sí! ¡Claro! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sin duda! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Todos digan adiós! ¡Adiós! 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 ¡Suerte con el vestido! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Gracias! ¡Padre de Dios! ¡Perra! ¡Papá, sí! ¡Papá, sí! ¡Papá, sí! ¡Papá, sí! ¡Súper de Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te amo! ¡Y ahora, fabuloso! Eso es algo que vale la pena ver. Mira, soy Leslie Holmes y ya conseguiste tu vestido. ¡Oh, Dios! ¡Qué lindo! ¡Gracias, gracias, gracias! De nada, de nada. ¡Gracias! Sí, no hay problema. Oye, ¿quién es tu amigo? Hola.